Hola, buenas, soy David Ortega y hoy os traigo un vídeo que para más de uno le puede servir de gran ayuda. También antes de nada decir que perdón por el desorden que tengo por aquí atrás, pero bueno, estoy haciendo cambios aquí en el estudio que tengo de trabajo y por eso tengo pues todo aquí desordenado, por aquí la máquina, por aquí la bambula P1S, por aquí tirada en el suelo, así que como digo, perdonad. Y nada decir que hace relativamente poco, pues hace exactamente como unos tres o cuatro meses, pues dispongo de una bambula P1S, la cual pues tengo aquí abajo, como estáis viendo, con su correspondiente AMS. Bueno, realmente lo estoy viendo aquí un poquito mal, pero aquí la tengo. Y aunque bueno, no voy a hacer una review como tal de esta impresora, ya que en internet y sobre todo pues en YouTube pues puedes encontrar una infinidad de vídeos al respecto, sí que voy a hacer un vídeo con ciertas mejoras que le he hecho yo pues a mi impresora, como digo, la bambula P1S. Así que antes de nada decir que son mejoras, que perdón, no son mejoras de calidad, ya que esta impresora pues por defecto y de serie pues imprime de forma maravillosa, pero sí que son mejoras de estética y mejoras que nos van a ayudar pues que en un futuro pues tengamos menos problemas mecánicos. Así que si estás interesado o interesada en saber qué mejoras son estas, pues quédate hasta el final de este vídeo. Así que ahora dicho esto, pues dentro vídeo. Pues bien, como estaba diciendo, pues en este vídeo os voy a enseñar las diferentes mejoras que le he hecho a mi bambula P1S. Pero antes de nada pues os enseño un poco la impresora para que veáis vosotros mismos. Por cierto, decir que todos los archivos utilizados para mejorar esta impresora pues los pondré en la descripción del vídeo y todos ellos han sido obtenidos del repositorio oficial de Maker World. Bueno, y aquí estoy viendo la impresora que este agujerito será el que utilizaremos posteriormente para pasar el cable USB de la pantalla. Aquí estoy viendo que teniendo la MS pues en la parte superior pues es complicado abrir el cristal. Esta es la parte trasera de la impresora que como estáis viendo pues hay un poco de lío de cables, del tema del cable de la MS, el tubo de teflón. Además tenemos por aquí pues los tensores de las correas un poco expuestos por lo que podría entrar polvo, suciedad. Y la verdad es que esto pues puede ocasionar problemas en el futuro. Luego también por aquí tenemos pues la pantalla simple que nos trae la impresora que será la que cambiamos. Bueno, no, cambiarla no, sino añadir la de Big T3 y dejar también esta para que no perdamos funcionalidades. Y luego también por aquí por la parte interior pues ya estoy viendo que aquí tenemos rodamientos expuestos por lo que se nos va a llenar pues de suciedad, de polvo, restos de impresiones. En la parte superior también tenemos los rodamientos aquí expuestos por lo que si esto con el paso del tiempo pues entra mucho polvo pues al fin y al cabo nos va a dar bastantes problemas. Luego por aquí en la parte de trasera también tenemos las correas expuestas de digamos de los motores. Así que eso también vamos a poner pues unas tapas para taparlas. Como podéis comprobar esta impresora tiene de forma expuesta rodamientos y partes de los motores por lo que esto pues a lo largo del tiempo y de las impresiones pues se pueden ir ensuciando con polvo y restos de impresiones por lo que esto como comprenderás pues nos puede dar fallos en futuras impresiones. Por este motivo pues he decidido imprimir una serie de tapas para que todas estas partes pues queden de forma protegida. Como veis la instalación de las tapas es realmente sencilla todas encajan perfectamente. Y también como estáis viendo aquí pues ya tenemos pues todos los rodamientos pues tapados para que no entre como os digo pues suciedad, polvo y restos de impresiones. Incluso aquí atrás que no se ve realmente bien hay otra etapa con una serie de orificios por lo que también pues le puse una etapa para que no entre polvo por esa zona de ahí. Además otra mejora importante que de hecho para mí es de las mejores mejoras que hay en la actualidad es la pantalla la cual pues en la versión P1S pues es bastante básica. Funciona así pero como digo pues es muy básica comparada con la pantalla de la Bambu Lab X1C Carbon. Por lo que esta mejora pues consiste en cambiar la pantalla e incluso dejar la que tiene y de serie y agregar esta de la marca Big T-Trek. La cual es una pantalla mucho mejor, más grande, a color y táctil. Bastante similar a la pantalla original que trae como digo pues la Bambu Lab X1C Carbon. Aquí tengo que dar las gracias a la gente de AliExpress el cual es el patrocinador de este vídeo. Y que para quien no lo sepa pues AliExpress es una tienda online mundialmente conocida. Donde encuentras de todo a precios increíbles directamente de fabricantes y vendedores. Es ideal para conseguir productos únicos y ahorrar en tus compras con protección al comprador incluida. Además usando los códigos de descuento que aparecen en pantalla podréis ahorraros hasta 15€ en todas vuestras compras. Tan solo debéis agregar el código de descuento al final de la compra y os aparecerá el nuevo precio. Gracias a AliExpress también por mandarme como digo pues esta pantalla táctil de la marca Big T-Trek. El cual pues es una pantalla a todo color de 5 pulgadas que puede usarse como una pantalla alternativa o de reemplazo para la Bambu Lab P1P y Bambu Lab P1S. Además también es compatible con las series X1 y las A1 y admite impresión y control grupales hasta 10 impresoras Bambu Lab. Además acompañada a esta pantalla pues también cedido por la gente de AliExpress vamos a cambiar la barra de luz interior. La cual a mi parecer pues es bastante escasa. Así que en este paso vamos a cambiar la pantalla de mi impresora y vamos a mejorar su luz interior. Usando la wiki oficial de la pantalla como estáis viendo pues la instalación es realmente sencilla. Y además aquí mira ya nos está diciendo que es compatible con la versión P1P, P1S, P1C, A1 y A1 Mini. Además pues la propia marca se va a encargar de hacer las propias actualizaciones en base a las acciones oficiales de Bambu Lab. Y nada si seguimos bajando pues la instalación de montaje es realmente sencilla. Aquí lo más importante es destacar este botón que hay en la parte trasera que es el de apagado, el de usa la batería y el modo de corriente continua de 5 voltios. Luego por aquí tenemos pues la base de carga y la base magnética que es la que pondremos pues sobre la plataforma, sobre la impresora. Aquí vemos el contenido de la caja que como estoy viendo pues es el soporte magnético, el cable USB, los tornillos y como no el palito de goma propio de la marca. Luego seguimos bajando pues como estoy viendo pues instalación es realmente sencilla, simplemente tenemos que unir estar dos piezas de la base con dos tornillos normales. Luego simplemente tendríamos que quitar esta lámina para tener acceso al pegamento donde pegaríamos pues este soporte sobre la impresora. Y hay gente que pone la pantalla aquí en la parte derecha para digamos ocultar el cable USB pero a mí personalmente no me ha gustado así que yo lo voy a dejar como está en la imagen. Y ya simplemente utilizando el edificio que comenté al principio del vídeo pues conectaremos el cable USB al conector USB que hay interno en la pantalla. Como digo luego aquí también recalca el tema del botón, el tema de apagado, uso de batería que es el que usaremos nosotros y el modo de corriente continua de 5 voltios. Y ya una vez hecho de esto pues ya tendríamos pues la pantalla instalada. Luego los siguientes pasos pues sería conectar la pantalla a la red wifi de nuestra casa que simplemente tendríamos que seleccionar pues nuestra red wifi y poner obviamente la contraseña del wifi. Y hecho de esto pues pasaríamos a configurar nuestra impresora donde tendremos que poner pues un nombre, la dirección IP de la impresora, un código de acceso que nos dará la propia impresora y el número de serie de la impresora. Para el que no lo sepa, pues para encontrar estos dos parámetros, bueno estos tres realmente, pues tendríamos que usar la pantalla original de nuestra Bamboolab, ir al menú de configuración y ahí nos saldrá pues la IP, el código de acceso y el número de serie de nuestra impresora. Como estamos viendo, como estoy viendo aquí, si vamos al menú de configuración WLAN, pues aquí tendríamos pues nuestra red wifi, aquí tendríamos pues la IP que nos ha dado el router a la impresora, tendríamos también el código de acceso y como digo pues también tendríamos el número de serie que es el que tenemos que configurar en el Panda Touch para que se pueda conectar sin ningún tipo de problema. Ahora pasaríamos a la parte del Panda Lux, que la verdad que la instalación es realmente sencilla y como estoy viendo pues aquí también nos indica que es compatible con las versiones P1 y X1, que dispone de 31 LED de alta temperatura de color de 6000K y nada pues el contenido de la caja pues es la tira de LED, el adaptador de cable y el adaptador este de la placa controladora, bueno que no es una placa controladora como tal sino para conectar los conectores y como estoy viendo por instalación realmente sencilla, va con una serie de imanes, aunque también viene de doble cara pero no realmente no es necesario que se coloca pues aquí en esta parte de la impresora que como digo pues sería alimentada pues se coloca simplemente de forma muy rápida y sencilla, aquí colocaríamos el tema de la placa de conexiones y como estoy viendo pues la verdad queda el funcionamiento y la instalación realmente sencilla, de hecho aquí voy a poner pues este vídeo donde tenemos que desconectar pues el conector original de la tira de LED de la impresora original, aquí pondríamos pues la tira de LED, pasaríamos el cable por este orificio que hay aquí en la parte inferior de la impresora, hecho esto pues conectaríamos el cablecito este que nos trae la impresora, que nos trae el kit perdón y luego pues esto simplemente lo conectaríamos pues a esta placa, conectaríamos la tira de LED y ya de esta forma pues ya tendríamos pues nuestra tira de LED colocada, la propia plaquita viene también con cinta de doble cara así que la podremos pegar de una forma muy sencilla y ya simplemente pues volveríamos a poner pues esta cinta negra de protección y ya tendríamos pues nuestra tira de LED colocada aquí como estoy viendo pues la iluminación del impresor ahora es pues espectacular, no hay nada, no tiene digamos comparación con la de antes y como estoy viendo pues al ir con imanes pues se puede retirar de una forma muy sencilla, no se puede colocar y quitar muy fácilmente así que esta es una mejora que también pues os recomiendo bastante para tener una mejor iluminación interior en la impresora. Ahora que ya tenemos todas las partes sensibles de la impresora protegidas, cambiada la pantalla y mejorada la luz interior pues nos queda colocar un poco los cables de corriente y de datos de la parte trasera, además de los tubos de teflón, como tengo un sistema multicolor AMS de Bambu Lab pues en la parte trasera los cables pues quedan un poco sueltos al aire y que fácilmente se podrían romper o engancharse con objetos en caso de tener que mover la impresora, por este motivo pues he decidido imprimir una serie de piezas para colocar dichos cables y el tubo de teflón que va desde el AMS a la impresora, o podéis comprobar pues imprimiendo unos pequeños clips para sujetar tanto el cable de corriente y de datos con el tubo de teflón y unas pequeñas piezas impresas en 3D, pues nuestra parte trasera pues quedaría muchísimo mejor, mayor colocada, más segura, además como estoy viendo aquí también tenemos las tapas ya puestas por lo que evitaríamos que entrar a la suciedad, aquí tenemos también pues si queremos pues ampliar y poner otro AMS. Pues si os ha llegado hasta aquí decirte que te suscribas a mi canal de YouTube y active la campanita para que te lleguen mis notificaciones ya que más del 90% de los que ven mis vídeos pues no están suscritos, también quiero decirte que en la descripción del vídeo encontrarás dos guías de impresión 3D y robótica con Arduino que te podrás descargar de forma totalmente gratis, por otro lado decirte que he abierto la nueva academia de cursos online de impresión 3D y robótica con Arduino que podrás acceder a todos los cursos y proyectos de robótica disponibles por tan solo 10€ al mes y sin permanencia, y si quieres acceder durante un mes totalmente gratis a la academia pues déjame un comentario en este vídeo y entre todos los participantes pues seleccionaré un ganador para que pueda probar como digo durante un mes sin ningún precio. Mi intención es crear un Netflix de cursos maker online, si que si estás interesado o interesada te dejo el enlace de acceso en la descripción del vídeo. Otra mejora que para mí es necesaria pues es un sistema para poder abrir el cristal de la parte superior de una forma sencilla, y claro como hemos visto al principio del vídeo teniendo pues el AMS pues era realmente complicado, pero instalando esta pequeña pieza que empieza en 3D pues podremos deslizar el cristal de una forma realmente sencilla. He visto otros que son como más grandes, incluso tienen cajones, pero a mí personalmente pues me parece como muy armatosto y que era algo más sencillito, y como estoy viendo pues esto es bastante sencillo y como digo pues útil cada vez que queramos imprimir pues PLA. Y como estoy viendo pues aquí ya tenemos pues el AMS instalado y como estáis viendo pues el cristal se desliza bastante bien y así podremos tenerlo abierto si queremos imprimir PLA para que dentro de la impresora pues no se acumule excesivo calor. También algo que me ha gustado bastante fue pues estas pequeñas cajas que es para meter pues gel de silice en la parte interior del AMS. Es verdad que el AMS también tiene unos compartimentos pues especiales para ello, pero bueno, creo que de esta forma pues es más sencillo el poder rellenarlo con bolsitas de gel de silice sin tener que estar quitando las bobinas de filamento como es el, digamos, el sistema original de Bambulab. De Bambulab aquí simplemente pues como estoy viendo pues abriríamos la tapa y ya tendríamos acceso pues a las cajitas, a los compartimentos para como digo rellenarlos de bolsitas de gel de silice para, digamos, quitar pues la humedad a las bobinas de filamento que tengamos cargadas en el AMS. Además tiene aquí un relojito, normaliza la temperatura y la humedad interior del sistema. Así que la verdad es que esto también me ha gustado bastante. Luego otra de las mejoras que también vi en la página oficial de Bambulab son estas patas antivibraciones por lo que simplemente teníamos que quitar las originales que son estas pequeñas de aquí y poner estas y como estáis viendo pues hacen que se mueva la impresora pero que pues bueno al fin y al cabo son patas antivibraciones. Y ya por último como no pues nos quedaría un recogedor de cacas que para quien no lo sepa pues esta impresora al tener un sistema de multicolor y multimaterial con cada cambio de color o material pues la impresora hace una pequeña pulga que posteriormente es expulsado por la parte posterior de la impresora. Y claro si no tenemos pues nada para recoger estas pulgas pues todos estos trozos de filamento se van a caer por el suelo, se van a meter por los huecos de los armarios y va a ser todo un caos. Por esto hay que imprimir si o si un recogedor de estas pulgas también llamadas pues como digo cacas más que nada por la forma que tienen. Para esto he decidido usar pues este archivo el cual me ha parecido uno de los mejores por su facilidad a la hora de imprimir, de colocar y sobre todo de recoger una vez que se llene. Gracias por ver el video. Así que ¿qué os parece? ¿Creéis que estas mejoras pues son necesarias? ¿Vosotros le haríais estas mejoras a vuestra Bambu Lab? ¿Habéis hecho otras mejoras diferentes a las mías? Si es así pues te leo en los comentarios del video. Sin más dar las gracias de nuevo a la gente de Aliexpress por cederme la pantalla como la barra de luz marca Victitred. Ya sabéis que usando los cupones que aparecen en pantalla pues podéis obtener unos suculentos descuentos. Así que sin más me despido. Adiós.